Vamos a seguir apoyando, tú sabes que aquí tienes a tu familia que te apoya y tu familia de allá también que te ve y que te apoya muchísimo, muchísima suerte, sigue cuidándote bastante, está bajo medicamentos así que sí, pero trabajando, nos vemos en un ratito más de aquí, gracias, gracias.